Hola, mi nombre es Laura Isabel González, tengo 24 años y estoy terminando mi carrera de Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Javeriana. Me caracterizo mucho por ser una persona que le encanta tratar con la gente, eso me hace una muy buena líder, además soy muy expresiva y me hace ser muy extrovertida con las personas, con mi estado de ánimo todo el tiempo, bueno, y además de eso domino el inglés y el italiano y eso siento que ha desarrollado en mis habilidades de comunicación. Bueno, y lo más importante aquí es que yo como ser humano me alineo con la idea de ustedes como misión y visión y como empresa de generar bienestar en la sociedad, generar bienestar en las personas que consumen sus productos, que hacen uso de sus productos, entonces siento que estamos muy conectados en ese tema. Realmente no sólo porque me alineo con la idea de la empresa, sino también porque yo profesionalmente me quiero desarrollar con una empresa grande, una empresa llamativa, una empresa líder en el mercado como lo son ustedes, entonces siento que ese es uno de mis mayores motivos por los que quiero ser parte de ustedes, del grupo tan grande que son ustedes. Finalmente, yo como practicante sé que les puedo dar motivación, compromiso y sobre todo buenas ideas para el cumplimiento de las metas en las que nos propongamos como equipo y gracias Noarte siempre por sensibilizar el mundo con sus productos. Que estén bien. Chao.